¿Quieren portal? ¡Sí! Este portal es para ti, Pedro. ¡Ay! ¡Pedro! ¡Pedro! Ya te veo más relajado después de las citas que tuviste donde no funcionó. Después de los elotes esos, los elotes no tienen maíz, pero ya estoy tranquilo. Oye, Pedro, pero no ha sido fácil para ti acoplarte a la ciudad después de venir de Michoacán y tener un año y medio aquí, pero poco a poco ha sido acoplándote. Te vamos a ver más de este sentimiento que tiene Pedro aquí en este momento íntimo. Pues donde yo vengo se llama el puerto de Lázaro Cárdenas, esto es en Michoacán, es Costa. Y pues ha sido muy duro porque aquí el clima es totalmente diferente, allá todo el tiempo, toda la vida hace calor. Entonces cuando yo llegué pues sí fue muy duro, ¿no? Primero el clima y una tía fue la que fue la que me ha dado como que el hospedaje en la casa. Yo llegué durmiendo en una bodega. Era adaptarse, te digo Michoacán, Lázaro Cárdenas es muy pequeño aquí, hay gente para todos lados. Fue un cambio muy duro en mi vida, pero yo siempre he dicho que los cambios son para bien y la verdad que no me quejo y estoy listo para encontrar a mi media naranja, que no sea tan celosa, por cierto. Todo cambios para bien, estoy de acuerdo contigo. Ayer en el pueblo todo el mundo se saluda, todo el mundo se conoce. Sí, allá todos se conocen y pasan por la calle, te pitan y al último no sabes ni quién es, pero al último te acuerdas quién es. Le mando un saludo a toda mi gente de Lázaro Cárdenas, que los extraño mucho. Besos a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Vamos a conocer a tu flechada, ¿quién es mi querido Adriano? La flechada que viene por Pedrito es Nachelli Palma, de 18 años, de la Ciudad de México. Ella es estudiante de Derecho Penal. ¡Sí! Hola, dijo que era algo así de penal, ¿no? Sí. Sé que tengo que andar derechito con ella, si no me va a guardar por ahí. Derecho penal. Ajá, derecho penal. Hola, ¿cómo estás, hermosa? Hola, bien, bien. ¿Y tú, Pedro? Oye, fíjate, la cita pasada con la chica que estaba saliendo, fíjate que llevamos apenas tres citas y ya me andaba celando. ¿Cómo crees? Imagínate, o sea, apenas nos estábamos conociendo y ya me reclamaba que por qué Jenny tanto y no sé qué. ¿Tú qué tan celosa eres? Pues mira, la verdad, te voy a ser sincera, sí soy celosa, pero pues también confío. Y obviamente, si tú me das toda la confianza del mundo, créeme que celos me van a ver. Luis Felipe. Oye, dime una cosa que siempre hayas dicho, ¿esto no toleraría en una relación? ¿Qué no toleraría? Pues, no, pues una infidelidad y que me mientan, no tolero, no tolero, para nada. Meredit. Nena, oye, fíjate que últimamente que he convivido un poquito más con Pedro, me he dado cuenta que es como diferente cuando no usa botas y sombrero. O sea, de verdad, hasta habla diferente, ¿eh? O sea, cuando... ¿Pero eso es bueno o es malo? No, por eso. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de que de repente tenga hasta el lenguaje corporal diferente cuando no anda vestido así? Pero eso es bueno, pues. No, pues yo vengo a conocerlo, ¿no? Yo vengo a conocerlo y también me gustaría ver ese lado. Santi, ¿qué estabas diciendo? No, nada, nada, nada. Me estaba diciendo que tranquilo, Pedro, es que se paró muy... No, 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 nada más quiere que explicar, o sea, como me noto... Les pido respeto para los portales, escuchen, no estén comentando sobre lo que él está diciendo porque entonces no se entiende absolutamente nada. Para la otra sales del foro, ¿eh, Santi? Bien. Karen. Hola, oye, ¿tú eres de las novias abusivas o de las que te invitan una cosa y solo con esa cosa te quedas? No, pues sí, sí soy un poquito abusiva. Este, me gusta más, o sea, no nada más me quedo con eso, más. Vamos por más, ¿no? Guillermo. Oye, este, mira, Pedro, la verdad, es una persona muy servicial, siempre está para tenderte la mano, pero si algo tiene es que no es muy tolerante. Si algo no le gusta a la primera, pues la verdad, pues dice, vai, ¿tú cómo eres en ese aspecto? ¿Sí sobrepasas muchas cosas o la verdad también eres como de, ahora sí, como dicen, de pocas pulgas? No, pues todo tiene su límite, ¿no? Más que nada, o sea, sí soy tolerable, pero ya. Ya. Es calmadita, ¿verdad? Es calmadita, pues aquí se ve calmadita, no sé si salen en una cita, a lo mejor pues sale su verdadero joy. A lo mejor, ¿eh? Y a lo mejor hasta te asusta, Pedrito. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. ¿Quieres preguntarle tú otra cosa? Sí, otra cosa. Oye, ¿tienes algún hobby? Por ejemplo, yo le comentaba hace rato a mi compa Guillermo que yo tengo una cosa bien rara. Este, cuando compongo y quiero componer, Carmen, me voy al baño, pero meto la guitarra y me pongo y me siento y ahí estoy componiendo. Te inspiras. Sí, y como que salen, como que fluyen muchas cosas y salen las mejores letras, ¿eh? ¿Tú tienes alguna así, una cosa rara que hagas en tu vida, así como esto? No, creo que no. Ah, el raro soy yo, entonces. Yo creo que sí, Pedrito. Vamos a escuchar a los especialistas, paz de evidente. Bueno, pues la verdad es que es un portal, mi querido Pedro, en el que sí le tengo que dar por completo la razón a Meredith, porque tal pareciera que el sombrero y las botas te hace cambiar por completo de personalidad. Así es que aguas con ello, porque en realidad si estás pidiendo también fidelidad, usted también lo tiene que empezar a traer. Por el otro lado, tienes una flechada en la cual es una libre, en la cual te quiero decir que te va a encantar, porque son románticas, tiernas y sobre todo te puede decir y enamorar a través de su sensualidad y sexualidad. Pero dale una oportunidad, porque la siento muy bajita por estar frente a las cámaras. Medio Melly. Hola, Pedro, yo quiero decirte que tienes que reconocer lo que te vibra y que la energía no miente. A veces las personas acostumbramos a mentir, pero la vibra y la energía no. Y si esta chica te vibra para bien, vete con ella y decite. Oski. Pedro, creo que eres una buena persona, pero de repente es como que el mismo choro siempre en tus citas. Todo va muy bien y de repente se pelean por algo. También dicen que los critico mucho y eso, pero es que si están en un lugar que supone que es para encontrar el amor y no lo encuentran, es como raro. Aparte, es como más raro que con muchas flechadas de las que les traen, afuera se hubieran conformado con mucho menos. Y aquí vienen y de repente sienden como inalcanzables. No sé qué les pasa, como que se les voltea la canica en la cabeza. Entonces, mantengan los pies en la tierra, son humildes y cumplan con lo que vienen a hacer aquí, que es encontrar el amor. Yo hasta el momento, Oscar, no he tenido ningún problema. E incluso tengo flechadas que aún me escriben y me saludan. Hola, ¿cómo estás, Pedro? O sea, yo siempre he sido igual, tanto aquí adentro del foro, afuera, incluso mis flechadas las he visto afuera, también he salido por fuera, pero pues de una u otra forma no nos gusta o hay algo que no me llena. Y digo, pues no se puede y no se puede, ¿me entiendes? Bebesita. Oski, ¿querías agregar algo? Pues no sé, es que pareciera como si muchos venían a buscar otras cosas. No sé, como que tú entiendo que te dediques a la música y como que te inspiras en todas tus flechadas, pero de repente como que te enfocas más en eso que en buscar el amor. Y aquí estás para encontrar el amor, no para andar componiendo canciones en el baño y esas cosas. Entonces, siento que debes de ser más... Es que le compone también al amor, ¿no? Claro, yo le compongo al amor. Bueno, entonces que se vengan aquí todos a los cantantes aquí para que ahora ya hagan canciones y ya no sea para buscar el amor. Que sea, no sé. No, 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 que se enamoren y les compongan canciones a sus novias. Y cuando quieran canciones buenas, pídeme una, porque las que cantan, la neta, no están a ver. Bueno, también no están mejores que las tuyas, pero tienen más reproducciones. Entonces, bueno, Pedrito. Bebesita. Pedrito, clavón, clavito. Oye, tú me cagas muchísimo. Mejor que el rancho, es un impostor, la verdad. De ranchero a rancho, ¿tú qué eres? ¿Vaquero? ¿Eres vaquero? ¿Rancho y vaquero? Bueno, da igual. No siento, nunca, nunca he visto cuál es tu tipo de mujer. O sea, en realidad, no sé, ¿te gustan las pollas? ¿Le quieres bajar el pollo a la polla? No, no, no. O algo así que te gustan los perros. O sea, en realidad no entiendo cuál es tu tipo de persona. Nunca te veo flechado con alguien. Nunca veo que te guste una persona específicamente. Las pompis, no, la cara, no, los chinos. O sea, no te gusta nada, bebé. O sea, siento que vienes aquí a jugar. Estás como en la nubecita de, bueno, bebecita. O sea, bueno, ya bateada, bueno, voy a comer, voy a hacer pipí. O sea, no, 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 no haces nada de tu vida. O sea, no te gusta a nadie. No encuentro. A ver, ¿quién es tu tipo? ¿Yo soy como tu tipo? Sí, no te juzgo, pero, o sea. A ver, Pedro. ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan las mujeres, Pedro? ¿Dame? ¿Cómo te gustan? O como quién, o sea, ¿cómo quién es tu tipo? Porque hasta ahorita, hasta ahorita, no sé quién es tu tipo, ni idea, ¿eh? Ninguna flechada de hecho que, ay, mira, fíjate, si se ve interesado Pedrito. No, le vale, Pedrito, no te gusta nada. ¿Qué te gusta, Pedro? Pues va a decir cómo le gustan las mujeres. No tengo así como que un estereotipo. Yo digo, me gustan altas, chaparritas, solteras, vivas, como dice la canción, ¿no? Pero, pero tiene que haber algo que te atraiga. Y ojalá, Nacheli, lo tenga para que te vayas a una cita con ella. Yo siempre lo he dicho, Carmen, yo siempre lo he dicho que las mujeres sencillas, lo he repetido mil veces, eso me gusta mucho, la sencillez de las mujeres me mata y su sonrisa, o sea, como esté físicamente. Pues vamos a ver si te matan a Nacheli de amor. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las aredas y las chaparritas, las blancas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas y caras bonitas. Y por eso digo así, cantando con mi canción, yo soy el aventurero. ¿Tú eres el aventurero, Pedrito? Sí, ¿verdad? No, no seas aventurero, mejor vete ya con una, mi querido Pedrito. Vamos, ¿tenemos cita? ¿Nos vamos de cita? Yo creo que sí. ¿Nos vamos de cita, señores? Muy bien. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. Cita. Y esperemos que Pedrito se nos muera, pero solamente de amor, porque aquí queremos bodas, no velorios, así que Pedrito, a echarle ganas. Vámonos. Eso sí. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos.